Cuiciosos por acá Que van a ese... Ay, 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 ay Bueno, 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 bueno Anoten, anoten Mire, listo Eso es lo que necesito que hagan, que se metan a melee como locos No, la ulti no era ahí, la ulti no era ahí La ulti no era ahí Sin querer Ya no presionemos No vamos a ganar la presión sin la ulti de De Elfux, ya no vayan, ya no vayan Ya no vayan, ya no vayan A todos, ¿cómo están? Saluden a Rey Chiquita, les vengo a traer un recordatorio Sobre las redes para que me sigan en TikTok Me sigan también aquí, obviamente Se suscriban a mi canal de YouTube, me sigan En Instagram, me sigan en Twitter O X como le llaman ahora Y ahorita verán lo que es la build ¿Listo? Entonces nada, espero que disfruten mucho el video Muchísimas gracias por ver Y despídense de Rey Chiquita ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Vamos a ver la build de Dragapult Entonces, este dragón fantasma que va a utilizar Básicamente es igual que Greninja Cinta fuerte, periscopio, pañuelo Ya, esa es la build, no hay nada que hacer No hay que discutirla ni nada, esa es la build Ataque X y es idéntico a Greninja Está en las medallas, porque vamos a ir a críticos ¿Listo? Y listo, eso es todo Esa es la build, muchas gracias ¿Está clara la estrategia? Sí, breve Aquí hay un hombre Ni un desliz No me deja Bueno, ya gankeo Arriba Jopa con lácteos No, me lo quitó No, me lo quitó, p*** vida Va a botón de escape el decido Ahí no me fijé Marica, que fastidio Que se escondan con el p*** M***, Jires, atrás No, valemos Mate en abajo, presione en abajo, presione en abajo Presione en abajo Está chiquito Está chiquito, está chiquito, Guirre, está chiquito Déjame ese vulcan Para los especies Un arma de grande, papá Un arma de sangre aquí en esta m*** Bien, ven Vámonos Ver acá Qué tal, me ha ganado uno Hijo de madre, te dije que neras Vámonos Déjate, venga, déjate, venga Ya voy a jungla, voy a jungla Ya te la está robando el grenilla Tú no tienes jungla ya Ya la perdiste toda Ya la perdiste toda No vayas a jungla Sí, es que tienes jungla Shhh Verdad, mi madre no hay ningún momento Porque estaba en nuestra jungla Lo vi, lo intenté joder, pero... Baila No, ahí está Arrancada para allá de una No, 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 no Yo necesito Llamarada y girofuego Llamarada y girofuego Llamarada y girofuego ¿Quieres? Ya ve bajando Tengo otro ataque Hola, niños Ayuda Ayuda, ayuda No muere Te salvé el desipollo Corre M***, era correr Llegó el... Al blanco, viste Por eso Ok Eh... Pum, 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 pum ¿Cuánto te falta para la ulti? ¿Tienes escabalir? Si me di cuenta Eh... Espérense ahí en base Tenemos que esperar a Kronos Ya, con esto lo saco, creo Está ataque más arriba Vamos Vamos Ok Eh... Peléense Decida ahí Decida abajo, Greninja abajo Me rompo Me rompe ¿Se murió el Greninja? Por favor, díganme que sí Si Si lo maté, bien Yo creo que no se regenera la vida No, gracias a Dios Creo que no Bien, breve Vamos arriba Vamos arriba Eh... Breve, 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 breve Espérense por favor Espérenme los manco, por favor Al menos rápido Ok Cuidado 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 Cuidados Que hagan Que se metan a melee como locos No, la ulti no era ahí 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 Sin querer Ya no presionemos No vamos a ganar la presión Sin la ulti De Elfx Ya no vayan Ya no vayan Ya no vayan Si, 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 si Ya es un desperdicio Intentar hacer algo Sin la ulti Este que anda acá Me anda agarrando las jungles enemigos No, no, no Ya no hay respeto Ajá Ajá Dame eso, dame eso Gracias Ay, no, está a nivel 9 Verdad Dejamos que rompan para hacia arriba Aquí Estoy pensando ¿Cuál tiene menos? 48 Si, la ulti tiene menos No, vengan abajo entonces Vamos y regres Ahí tienes vallita No me No me, que estoy gorda ¿Por qué estabas ahí? Porque estabas mirando arriba No estabas mirando arriba Rompeno con 29 Vamos Hello ¿Qué es aquí? Va a llegar el Hoopa con la ulti fijo Así que vamos a hacer esto rapudo Ahí viene, mira Te dije El marica Umbreon Yo le quité el cudo Métete Comete una valla 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 Se murió Todos los brinjas en eso Todos los buenos brinjas en eso Quererse comer las vallas Rápido arriba, rápido arriba Muchachos, por favor Vamos con Grenin Disculpa Eso es un... Mira, un caramelito para Cronex Jijiji Vamos a ver Tan naranjirre No te lo hagas todavía Espera que llegue a Cronex Si lo pueden ir haciendo Yo lo puedo hacer Pero es que el Grenin Ya me preocupa sin ti Voy, 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 voy Uy, se escapó Ya a nivel 13 Cuocante No Listo Ult Mátalo No, si es que era complicado ese Cronex Uy, lo murió ese cronex Ah, se fue de imbécil ese de mierda Sigue peleando, sigue peleando Gordita EPS Uy, se salvó porque ahí es grande Jijiji No hay Grenin Cuidado Ya, aquí se muere Dale en brega Sin su jupa Grenin Para atrás Están aquí los dos El Blast Vamos a hacer Curan, 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 Curan Curan, Curan Cure, Cure, Cronix Cure, Cronix Mira, no gastele un acné al tiempo 26 Voy a farmear para sacar el mío Tienes toda la jungla Sí No, ya está en 40% Eso es rápido Entonces yo me hago el buffo rojo que lo necesito Dale, dale, dale Me faltaría una solo, creo Giro, ¿pa' dónde va, Giro? Falta uno Déjamelo a tocar a veces, déjamelo a tocar a vos Que bueno Que bueno que avisaste Ey, niños, atrás Donde el jupa Donde el jupa Donde el jupa Ey, silencio Donde el jupa meta el portal Vulcan Eh, Vulcan le metes la ulti Eh, Vulcan le metes la ulti Tengo un décimo allá atrás ¿Se fue? Aquí, 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 aquí Me tuve que retirar No Atrás, atrás, el desipollo, el desipollo Que lo está matando todo ¡No! Corre, corre, corre Oh, mejor Qué bien Se lo está haciendo, se lo está haciendo Se lo está haciendo, se lo está haciendo Se lo está haciendo, mira, ninja, se lo está haciendo, mira, ninja Vamos, guire ¡Bien! 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 Yo también lo hice Gracias, papá Dios Por eso llamará Por eso llamará Por eso llamará, sí señor Puedo creer que el hijo de madre de cipollos se salvara De todo lo que le metí O sea, mate al hombrión y el de cipollos se salvara A salvo No quieres Dale para arriba, Kronex Sí, sí, sí Aquí tenemos a 3 Nada, no se llega nada Quien se quiere rendir, no Quien se quiere rendir No, no se quiere matarlo No, no se quiere matarlo ¡A tiempo! Rrrr Buena 11.000 de año me hizo el... 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 el blast Sí No lo había visto Qué loco Quieres a puros sentones, quería matarlos ¡Victoria! Sí Puto Greninjas, me la peló A mí me vinieron atacando esos dos defensores como si nos dieron mañana, desgracia No vi cómo se lo robó Vulcan ¿Vio qué? Yo... Yo lo estaba viendo y dije, si esa es la llama esa embrujada...